Nos encontramos en San Juan, Hueyapán, una de las haciendas poco conocidas del estado de Hidalgo. Aquí te puedes perder entre sus caminos y jardines y conocer sus diversas capillas. ¡Vamos a vivirlo! ¡Vamos a vivirlo! La hacienda se encuentra a 36 kilómetros de Pachuca y a sólo 6 kilómetros del Pueblo Mágico de Huasca. Fue construida a partir de 1550 por un primo de Hernán Cortés y a través de los años ha pasado por diversos dueños. Se encuentra en un lugar donde llueve mucho. De hecho, Hueyapán significa lugar abundante de agua. Esta hacienda fue adquirida en 1736 por el conde de Regla, Pedro Romero de Terreros, aquel hombre que llegó a ser el más rico del mundo en esa época. En algún momento la hacienda llegó a contar con más de 50.000 hectáreas de territorio, algo así como todo el estado de Hidalgo y parte de Veracruz. Esta es la capella principal. Fue remodelada en 1890. Las imágenes son originales y fueron traídas de España. A través de los años la hacienda fue fraccionada y vendida hasta que su territorio quedó reducido a 20 hectáreas. El casco de la hacienda fue vendido a un español que lo convirtió en un hotel de lujo para extranjeros. Esto por ahí de 1930. Después la hacienda volvió a quedar abandonada y durante varios años sufrió un severo deterioro y fue saqueada. Hasta que en 1980 fue vendida a una comunidad de sacerdotes. Y a partir de ese momento es utilizada como un espacio de retiros espirituales y de meditación. Este camino lleva al jardín estilo japonés que está en la parte central de la hacienda. Un lugar muy bello aunque está un poco descuidado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Esta es la parte posterior de la hacienda. Aquí hay espacios abiertos, caminos y por supuesto una pequeña presa. Esta es la parte digamos moderna de la hacienda. Aquí se encuentran las habitaciones donde se hospeda a la gente que viene a realizar los retiros espirituales. ¡Gracias por ver! Aquí del recorrido por la hacienda ofrecen una degustación de los rompopes que aquí mismo produce. Hay de diversos sabores y vale mucho la pena. Incluso los puedes adquirir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!